¿En qué se sostienen esas diferencias? Generalmente se sostienen en lo que se entiende que son diferencias biológicas, a pesar de que nadie haya podido demostrarlo jamás, ¿no? Y con esto, esto además pasa, es muy curioso porque en los medios les encanta hablar de estudios que se hacen en universidades que nadie sabemos dónde están, ni en principio les damos ninguna credibilidad especial, pero hoy a ti te dicen en los medios que un estudio de una universidad en Estados Unidos ha dicho X, y eso va a misa, ¿eh? O sea, dices, aunque al día siguiente otra universidad llega a lo contrario, aunque esa universidad no sepas dónde está ni quién trabaja en esa universidad, ¿no? Y esto los medios lo hacen mucho, entonces cada dos por tres nos encontramos con estudios de universidades que tratan de hacer natural algo que desde luego para nosotras no es, ¿no? Esta semana, por ejemplo, ha habido mucha polémica porque un estudio de una universidad estadounidense ha demostrado que no es natural, o sea, que la única opción natural es la monogamia, o sea, que las relaciones poliamorosas o polígamas no son naturales, ¿no? Y lo comparan con cómo funcionan las ranas y, bueno, es una cosa bastante absurda, pero muy grave eso, porque realmente, o sea, detrás lo que hay es eso, hay argumentos completamente racistas, ¿eh? O sea, yo recomiendo que leáis el artículo que ha escrito una Brigitte Basayo en el diario .es, o sea, hablando de esta cuestión y cómo nos han colado un estudio racista relacionando las formas de relacionarnos con las ranas, bueno, algo completamente absurdo, pero como lo dice una universidad que no sabemos muy bien dónde está, pues nos vale, ¿no? La mayoría de estos estereotipos se basan en esto, ¿no? En diferencias que se supone que son biológicas y se supone que lo biológico es natural y a partir de ahí construimos el mundo y sobre todo construimos nuestra cultura y eso es lo que luego es muy difícil de deconstruir, ¿no? Y cuando hablamos de los roles de género, que es esto que se supone que es natural, lo que se supone que nos gustan a las niñas porque sí y a las niñas porque también, ¿no? Sin que haya mediado, hay nada que tenga que ver ni con la educación ni con la cultura, tú naces así y ya está. Son ese conjunto de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones y lo que para mí es más importante y más grave y de expectativas. En el momento en el que a ti te han dicho que es una niña o que es un niño, se cargan sobre esa criatura unas expectativas u otras. ¡Gracias!